En horas de la tarde, se dio el último adiós al mecánico Alejandro Mamani, quien perdió la vida de manera inesperada el día lunes, cuando un conductor perdió el control de su camión y lo arrolló en la zona de Tembladerani. Su hija señala que pide justicia por su padre y que se hagan cargo de los gastos económicos a razón que su familia es de escasos recursos. Pidiendo justicia por mi papá, porque hasta el momento la persona que está encargada de la empresa que ha ocasionado este accidente, no se ha hecho cargo, o sea, no se ha presentado. Mire, que lo hemos velado dos días a mi papá, recién lo estamos enterrando, y no se ha presentado para por lo menos hacerse cargo de los gastos. Y con respecto a mi mamita, ha salido con lo que es un permiso bajo respaldo de nosotros, bajo responsabilidad de nosotros. La verdad, a mí me apena que gente como esta, que es una empresa conocida, no se haga cargo de todos los gastos que esté pasando, y de las personas que hayan, aparte de nosotros, hayan afectadas por este accidente. La situación de mi familia y el sustento, solo vamos a tener ya que trabajar mi hermanito menor y yo. Nosotros dos vamos a tener que trabajar por ellos. Yo soy mamá soltera, tengo dos hijas, una menor de cinco años y una de dos años. Somos seis hermanos de la orfandad, tres varones, tres mujeres y mi mamá. Solo nosotros hemos quedado ahora en mi casa, ya que mi papá no está ahí, se fue al lado de Dios. Yo solo pido justicia para esas personas que han ocasionado este accidente. Don Rocky, como era conocido, fue velado en su domicilio en la Ciudad del Alto, acompañado de vecinos y familiares, fue enterrado en el cementerio de la zona de Vigingenio.